Hola que tal, yo soy Shiaxo, bienvenidos a un nuevo episodio de KikaCountry 2 para el canal. En el episodio pasado nos quedamos del rato número 4, el mundo número 4, y ahora nos toca Gloomy Gulch. La primera impresión, al parecer es un mundo fantasma porque hay una casa embrujada y bueno, sí, ahora vamos a ver qué toca. ¿Qué toca en este mundo? Ghostly Gulch, bien, al parecer todo tranquilo, mis amigos los lanza todo. Bien, llegamos con Dixie, esta es una... ah, que desaparece en las plataformas. Señor, ¿cómo está? Uff, desaparece. Casi me lanzo con todo eso. Es el Black Track o esos pinudos son una trampa grande, muy grande. Adiós tú. Tú si ya no nos complica esa cosa. Desaparece con el tiempo, ok. Pensaba que era cuando los cogía nada más. A ver tú, ¿desapareces? Sí, desaparece. ¿Y tienen una busecita? No, es la música. Señor, ¿cómo está usted? Un placer. ¿Y ahora ya está loco? Uy, no puede... Pensé que sí se... Uy, con la... Uy, casi me agarra el espinudo. Y ahora acá tiene O. ¿Mod? Va a tener que hacer eso. Adiós. Bien, nos trolean. Perfecto, tenemos la O. ¿Cómo está, señor, usted? A ver. A ver, adiós. Mientras esperamos. Perfecto. Señor, ¿cómo está usted? Y acá le lanzamos al grandote. Y acá tiene que tomar el rote. ¡Ey, bonus! ¡Perfecto! Primer bonus de este grandioso mundo. Encuéntrale la ficha. Ya. Muy bien. Creo que hay cajones sobre cajones. Bueno, cofres sobre cofres. Y le damos la ficha. Perfecto. Número 27. Creo que vamos muy atrasados. Para hacer el mundo 5 ya. Y bien, checkpoint. Y tenemos a... Didi de nuevo con nosotros. Que se lo vamos a lanzar a alguien. ¿Nadie? Bueno, al infinito y más allá. Muy bien. TNT. No. ¿Por qué? Ese es enemigo nuevo. Voy a esperar que salga. Señor. Uf. Ok. Espera que salga nada más. Señor TNT, no lo haga. Toma ya. Y acá. Acá debe haber una letra. ¿Verdad? Toma. Sí. Una letra. Black Trap. Queda acá arriba. ¡Bonus! Ok. Me da risa como... ¿Cuál es la voz del bicho este? Ajá. No. Sí. A ver si es la voz de la... Ok. No. Creo que lo que tengo que hacer es saltar nomás. Y ahora después. Ahí llego. ¡Ey! Yo llegaba. ¡Perfecto! Bonus. Segundo. Encuentra la ficha otra vez. No, señor. No te desaparezcas. Por favor. ¡Uf! Bueno. Easy. Más easy que encontrar el bonus. Easy, pisi. Uf. Nos lanzan contra los Black Trap. Y ahora tenemos que esperar que se desaparezca porque no quiero estar contra el tiempo. Perfecto. Yrijillo. Bien. Dixie de nuevo. Señores. No. Y acá ya morí. Uf. No. Normal. Estábamos con el tiempo aún. Señor. ¿Qué hay acá? Ah. La G. Perfecto. Voy por acá, Trixie. Trixie. Siempre digo Trixie. Es Dixie. Vámonos. Aparece, por favor. Ahí estamos. Perfecto. ¡Uf! ¡No! Casi me lanzo al infinito. ¡Uy! Ya me morí. ¡No! Bueno. Ni modo. Bananita. Y así acabamos el primer nivel y creo que la cosa va bien. Está algo easy. Al parecer está algo easy. Al menos conseguimos dos bonus. Que es lo importante, pero no conseguimos la moneda Decay. Vamos con Hunting... Hunted Hall. Ok. Bien. No había nada. Excelente. Una biblioteca con carrusel. ¿A quién se le hubiera corrido? ¡No! ¿Qué fue? Ok. ¿Sería fantasma? Supongo que cuando se acabe el tiempo nos va a atrapar el fantasma, ¿no? Menos. Ok. ¡No! Va a caer arriba. ¿Verdad? Bonus. ¿Bonus? Excelente. Colección de las estrellas. Sin querer queriendo me cogí el bonus. Bien. ¡No! ¿Y qué? ¿Puedo regresar? ¡Ay! ¿Qué fue? Ok. Perfecto. Teníamos que coger... Había un montón de estrellas más todavía. Al parecer solamente teníamos que coger un número específico. ¡No! Señor fantasma. ¿Cómo está? Perfecto. ¿Y por qué tan poquito tiempo? ¿Por qué me...? ¡Ay! ¡Papá, ya es el Aya que nos come! Ya casi me morí. Nos come el fantasma. La O. Perfecto. Más tiempo. Uf. Ahí se queda. Ok. Checkpoint. Vamos bien. No necesitamos a Diddy. Necesitamos de nuevo al señor fantasma. ¿Cómo está? Hay que seguir las bananas. Treinta. Ok. Creo que tenemos que evitar todos los menos. Sí. Uy. No vi la... Bien. Lo peor de todo es que nos bajaron diez segundos. Vamos bien. Vamos bien. Adiós. Uf. Dos segundos. Bien. No cogí el bonus. No importa. Estamos acá. El fantasma. ¿Cómo está? No. ¿Más? Poquitos nada más. De a poquitos. De a poquitos. De a poquitos. No. Seguí las bananas también. La Jig. No cojas el menos. Más. No. Me cogen. Me coge el fantasma, obviamente. Sí. No. No sé cómo hacer para que esa frase no suene mal. Adiós, señor fantasma bórico. Y así completamos el segundo nivel. Nos faltaba un bonus solamente. Pero creo que lo hicimos bien, ¿verdad? Vida. Muy bien. Pero ya al menos ya saben dónde está el bonus. Que está acá abajo de las abeisbas. El cual le saltamos. Ahora le toca a Gastly Gate. Creo que vamos bien. Bien. Necesitamos a Didi con urgencia. Pero ya es medio amiguito. Ahí estás. ¿Qué fue? Ah, ok. El viento. Uf. Acá hay viento ahora, entonces. Ay, ay. No. No, tú no. Bien. Lo hicimos. Lo hicimos. No. El viento. Bueno. Y una gamer volvimos, así que. Uf. Ok. Excelente. Excelente. Tú. Adiós. Y tú. Un casca... No. Un cofrezazo en la cabeza. Tú ahí con el viento. Bien. Gracias, Kuki. No cambies viento, por favor. Krap Trap. Con ratas, justo. O Krap Trap, creo que es. En fin. Ya estamos acá. Cogemos la O. Muy bien. Vamos bien. Ahora el viento va a cambiarnos. Uf. Señor Brad... Uy. El viento suave. Suave como el viento que nos... Que nos lleva... Nos fue una mala pasada. Acá tenemos que saltar. Bien. Cambiarnos. Cómo debe esperarse. Señor Bonus. Acá sí se usa la O. Y la O no sabía para qué usarla en el lado allá. En el lado izquierdo. Encuentra la ficha. Perfecto. Hay viento. Suave. No, 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 no. Viento. No lo hagas. Uf. Solamente. Uf. Perfecto. Bonus. Pasada la primera. No sé dónde está la serpiente. Y acá tenemos un... Estoy con el viento que cambia. No. No cogí el checkpoint. Checkpoint seal. Estoy con el viento. Adiós tú. Perfecto. Cambio el viento. Muy bien. No... No rompe nada. Y acá tengo que hacer esto, ¿no? Lanzarlo. La N. Excelente. ¿Y acá? ¿Cómo hago? Acá. No. Cógelo. Cógelo. Ah, la bola. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y la bola? Tengo que llevarlo para allá, ¿no? ¿Espera qué es? ¡Vale, infinito! ¡Vamos allá! Uf. No. El viento. Y el segundo bonus del... Capítulo. No, el capítulo no, sino del nivel. Suave. Ok. Bonito. Todo chill. 60. Creo que acabamos bien. Si me caigo normal, ¿no? Puedo volver a subir. Tener el colmo allá que me caiga. Y que me maten. Que me bote el del bonus. Muy bien. Perfecto. Una más. Y tenemos la monedicha. En nuestro poder. Vamos bien. Segundo bonus. Ahora me falta la... 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 No más suave con... Ah, ok. Ahora cambia. No cambies mucho, por favor. Bien. Perfecto. Adiós. Y ahora. Hay una moneda que no sé cómo coger. Y el viento que me trollea de nuevo. No. Toma. Ok. Ahí hay esto. Y supuestamente puede ser la Dixie, ¿no? Maltrante monístico. No. Pero... Y bueno, ya regresamos. Ahora esperemos que el viento esté a nuestro favor. Para que no nos trolle, por favor. Lánzalo. Excelente. Vámonos. Ahora sí. Ahora no. Ahora sí. Ahora. Para el siguiente truco, necesitamos tener a Dixie. Y creo que tenemos que lanzarnos al infinito y más allá, ¿no? ¡Al infinito! Y coger esta moneda acá. Y hay que esperar. ¿Cómo? Lanzar. No, Dixie. En el medio. Excelente. Y ahora lanzarnos de nuevo al infinito. Y más allá. ¿No hay viento? ¡No! Viento. No me... No me... No me trollees, viento. Ni el viento. Ahora sí. Esperar y lanzarnos. Y tenemos una moneda más. Complicado. El viento lo complica absolutamente todo. Y bueno. Sigamos avanzando. No. No. Paro. Uy. Paro. Chupenic. Señor. Loro. Uy. Ay. Ay. Vamos a lanzarnos por si acaso acá. ¿No hay nada? No. Vamos a lanzarnos de todo. Bien. Habían moneditas. Perdón. Moneditas. Este... Bananitas. Que podemos coger más así. Y ahora sí. No, señor. Tenemos que cogerlo. Sí, sí. Acá. Acá no podemos disparar. No nos permite... ¡No! Ok, nos soltamos del pájaro. Y creo que era con el pájaro. Venga, acá tenemos otro. No importa. Acá ahora... Tenemos que ir con el parrot. Porque el pájaro está... Es algo... Digamos... Suena mal. Ok, ahora... Acá, ¿no? ¿Bonus? No lo sé, Rick. Parece fake, pero no lanzamos nomás. ¿Black Trap? Toma ya. A veces me confundo. ¿Vieron? ¿Cómo es el Black Trap? Pensé que era... Era yo y ya me había asustado. ¡No! Monedita. No, para acá. Uy, casi... Casi la malogra acá. Casi la malogra de no hay. Vamos bien. Tenemos que ir por el medio. No dejarnos caer. Y ahora... ¡Ay! Ya lo sabía. Ya lo sabía. Y bueno, gamers, regresamos. Así que vamos allí. Ahora sí, se nos hace un poco más fácil saltar desde acá. ¡Y dale, infinito! Ojalá que no nos perdamos nada. Muy bien. Acá había algo. Al parecer. Pues al parecer no había nada. A no ser que haya algo así. ¿Lanzamos? No. Nada de nada. Señor Parrot, ¿y si subimos? No se puede subir, ¿no? No sube este men. Solamente baja. No tiene la fuerza del otro lorito. Bien. Vámonos por acá. ¡Uf! No, no te pinches. No te pinches el... ...pie de mono. ¿Qué pasó? Nos lanzó así. Por así. Bien. Checkpoint. Vámonos. ¡Despacito! Bien. Señor. Por favor, trátenlo bonito. Me parece que tenemos que bajar así, ¿no? La N excelente. Señor pájaro. Bueno, señor loro. Tenemos a... ¡Sí, otra vez! ¡Uf! No, 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 no. Pon las justas. Por allá. Por allá. Eligir, eligir, eligir. Moneda, 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 moneda. Dos monedas. Perfecto. Y más bananas. Y así bajamos más easy. Easy peasy. No, ahora sí está más complicadito. Todo bien. Todo está saliendo bien por el momento. No hables, Chexo. No debías hablar. Ahí casi me desmadro. Me meto un cabezazo. Oh, oh. Yo, black trap. Adiós. Bien. No necesitamos. Pero casi... No. Justamente cuando... ¿Por qué tengo que hablar? ¿Por qué tuve que hablar? Y ahora bajamos. Despacito, señor loro. Por favor, recuerden que somos uno. Es menos peso. ¿Verdad? Ahí, ahí. Igual se hace complicado. Al parecer. El pinche loro no aguanta dos. Y cuando somos uno, tampoco. ¿Ya? No. Baja, despacito. No. Y una gamer volvimos. Ahora. Tú. Ustedes se mueren. Así debe ser la primera. No. Qué fuego. Ahí hay algo, ahí hay algo, ahí hay algo. ¿Vieron? Ahora míos. Allá. Bonos, ¿verdad? No. No había bonos. Bueno. No importa. Pero igual tenemos una moneda más. Bajamos así. Vamos despacito. Despacito nomás. Despacito. 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 Todo bien. Todo tranquilo, señor. Señor doble transporte. Despacito. No estoy confundiendo botones. En vez de poner abajo, pongo arriba. Ya. Bájale. Subele, subele. Bájale, bájale. Ándale, ándale. La G. Bien, me confía ahí. Muy bien, vamos. Y no. Uf. Casi me agarra la panza. La panza de mono. Vamos bajando. Y llegamos acá. ¡La vida! No llegamos. Y había algo ahí. Bueno, no importa. Pasamos el nivel. Sigamos avanzando nada más. Penúltimo nivel. Web Woods. Supuestamente es bosque de telarañas, ¿no? En teoría. ¿Qué pasó ahí? Al invio. Y una vez regresamos. Después del fiasco de la rata. Ahora sí. Estamos con los dos. Arriba puede haber algo. Vamos a subir. Excelente. ¡Oh! Toma tú. Arriba hay una moneda. Vamos a lanzarnos. Excelente. Todo bien. Y acá. ¿Podemos lanzarnos así? Sí. Muy bien. Podemos usarlo de alma de doble filo. Adiós, Bixi. Acá hay algo. ¿Por qué me...? Bueno, no importa. Tú, adiós. ¿Y tú? ¿Qué hago con esto? A la rata. Perfecto. Adiós, ratita. Y arriba. Arriba hay algo. ¿Podemos subir? Excelente. Subimos. Toma. ¡Vidas! Uno, dos. Excelente. Dos vidas. Y vamos avanzando tranquilos. Uno, dos. Adiós. Eso debería ser el comienzo. ¡No! Genial. Simplemente genial. Pero al menos tenemos el bonus, que es lo importante. Creo yo. Ah, no. Tenemos a... ¡A Winky! ¿Cómo era con Winky? Ok. Así. Perfecto. Vida más. Vámonos. Con Winky es otra cosa. Otra cosita. No recuerdo acá cómo se sigue. Así. En fin. No importa. Adiós tú. Adiós tú. Excelente. Saltamos. Adiós tú. ¿No hay nada arriba? No hay nada arriba. Pero tú sí. Adiós. Adiós. ¡Ey! ¿Pero le salté? No. No puede ser. No entiendo. En fin. Le lanzamos el moco. Vamos a seguir avanzando. Perfecto. Adiós tú. Qué bonito. Me gusta porque este juego es una joya de mi infancia. Bueno, el 1 al menos, ¿no? El 2 no tanto. Nunca lo jugué. ¿Por qué hay una nace hacia abajo? Uff. Ok. Ahora sí. ¿Cómo era? Ah, doble, doble, doble círculo. Uy, ahí hay los dos. Adiós tú. Excelente. Vamos a lanzarnos con cuidado. Tú, adiós. Tú también. Y avanzamos despacito. Despacito. Así como la canción. Bien, acá había fondo. Había para pisar. Ahí, ahí, ahí viene. Ahí vienes tú. Adiós. Checkpoint. Perfecto. Tú, adiós. Tú, adiós también. Y vamos para el... Vamos para abajo. No, y si hay algo por arriba. Entonces vamos para abajo. Vamos para arriba. Voy a hacer que haya algo por acá. Muy bien. Ya ven. Hay una O. Creo que estas telarañas se acaban, ¿no? Sí, al parecer sí. No, tú. Ya te vi. Las intenciones. A ti también. ¡No! Hijo de la guayaba. ¿Esto siempre? ¡No! ¡Uy! ¡Un poquito! Adiós tú. Por si las moscas. No hay nadie. ¿No? Bien. Se murió. Perfecto. Ahí hay alguien que nos lanza, ¿no? Lanzamos tu barril. Adiós tú. Perfecto. Una vida más. Casi me voy al desmadre ahí. Tú. Adiós. Y ahora no sé. Y bueno, ahí nos regresamos. Ahora. Tenemos que ir despacito por acá. Sin contratiempos. Tú muérete. Adiós. Y acá me olvidé que puedo hacer esto. Caminar solamente por acá. Perfecto. Ahora sí vamos. ¡No! ¡Córrele! Vamos despacito. Acá déjalos pasar nada más. Sin saltar. No quiero contratiempos. No sé por qué me dice regresa ahí. ¡Uf! Pasó cosando. También. Que pasen nomás. Que pasen. Que pasen el desgraciado. ¡Uf! Adiós. ¡Uf! Perfecto. Todo bien. Todo contento. Y ahora sí. Estos no podemos matarlos. Así que vamos por arriba. Todos por arriba. Todos por abajo. Adiós tú. Despacito nomás. Controlando el click. Bueno, el click no. Sino el botón. Perfecto. Todo tranquilo. Todo chill. No. Ya casi ya lo me logré. ¡Uy! Casi. Vienen. Hay una moneda que no voy a coger. Porque ya me conozco. Aunque sí. Miren. Ya ven. Si no hubiera cogido esa moneda, nada de esto hubiera pasado. Y casi me desmadro ahí. ¿Y ahora por qué tengo que regresar? Hola. Adiós. No entiendo. No entiendo otra vez. En fin. Tú vas a saltar acá, ¿no? Sí. Esa es la cara de mierda que tiene cuando está por saltar. Salta. Adiós. Necesito. ¡Uy! Estuvo. Adiós. Por poquito. Casi me muero ahí. Más. Prefispicios. No arañas. Perfecto. Nos dieron los G. Y ahora nos lanzamos por la vida. ¡Cambio! No importa. Ya tenemos el nivel. Ya saben cómo conseguir las monedas de acá. Y ahora sí nos toca Creepy Crow. Un señor cuervo. Un creepy. Perfecto. Perfecto. Y ahora no sé. No sé qué hacer. No sé qué hacer con ella. Perfecto. ¿Tú? Toma. Ok. Este sí lo podemos pegar. Y tenemos que saltar, al parecer. No sé dónde. ¿Y por qué por allá? Ok. Señor huevo. Bueno. Al menos ya sabemos cómo hacer. Y bueno. Ahora sí que ya sabemos el patrón. Y somos dos. Somos dos. Yo marito la luna. Muy bien. Esquivar nada más. Esperemos que esta vez no nos pasen imprevistos. Vamos. Tú sí. Excelente. El primer barril que cayó no sé dónde. Excelente. Adiós. Primer golpe. Y ahora sí esquivar los huevos. Suave con ese huevo. Esquívalo. Muy bien. Perfecto. Uf. Llegamos con las justas. Segundo dragón. Ahí hay un barril dedicado también. Saltaré nomás. Ah. Podemos saltarle a los fantasmas. No sabía. Pensé que me iban a matar. Señor. ¿Cómo está? ¿Con gusto? No. Tú no. Señor. Véngase. Por su barrilito. Segundo golpe. Excelente. ¿Dónde está? Acá está. Agárrate de la cola. Didi. ¿Te duele? Bien. Ahora por todos lados. Suave. Excelente. ¡Ay! Súbele. Bien. Round 3. Uy. Esquivamos muy bien. Patry. No. No. Se hace más complicado. Tú sí. Muy bien. ¿Dónde estás? Ya estás, ¿no? Toma. ¿Ya? Tan rápido. Tres golpes nomás. Perfecto. Y así es como terminamos el tercer mundo. Y ahora nos saca solamente Carl Skip. Que al parecer. Ya nos estamos acercando al boss final. Y bueno. Bien. Mejor que vamos a dejar este episodio por aquí. Si les gustó el video. No olviden dejar su buenazo a like. Compartirlo con todos sus amigos. Y acompañarnos en esta gran aventura. Y como siempre les digo. Sean buenos. Llegan a lo que les apasiona. Un fuerte abrazo a todos. Llegan a lo que les doyin. Llegan a lo mejor. Hasta luego. ¡Gracias!